El fiscal federal acaba de intimar al ex juez federal Norberto Jarvide, quien renunciara en medio de acusaciones de juicio político hace tres años, a justificar su patrimonio. Hay una denuncia que ya tiene varios años por presunto enriquecimiento ilícito. Hay una pericia incluso practicada por la Corte Suprema de Justicia, por los expertos contadores, que arroja inconsistencias en el patrimonio Jarvide. A tal punto, Mario, que el periodo analizado es del 2010 al 2015. Bueno, los primeros años arrojan una inconsistencia de poco más de 20.000 pesos entre los ingresos y los egresos, no es tanto. Pero, llegando a los años 2015-2016, supera el medio millón de pesos que Jarvide no puede justificar, y eso estamos hablando de lo que se le ha encontrado. Claro, si bien Jarvide no tiene muchos bienes a su nombre, sí la justicia sospecha que hay dos personas claves de su entorno. Uno es su expareja, Claudio Blanco, que no puede justificar su nivel de vida y su patrimonio, y otro es el contador Ariel Roperti, un contador que también tiene una vida de lujos, de excesos, y que según la justicia está como sindicado, como el testaferro del ex juez Jarvide. Así que, hace minutos nada más, fue un oficial notificador al domicilio, acá en Barrio Norte, de Norberto Jarvide, y lo acaba de notificar que en 15 días hábiles debe justificar su patrimonio, caso contrario, obviamente se viene el llamado a indagatorio. Una pregunta para vos, Sergio, que estás allí en tribunales, ¿no? Y que genera siempre esta misma duda. No es la primera vez que pasa y que se intenta saber el patrimonio del ex juez Jarvide. ¿Tanto, tanto tarda la justicia en saber el patrimonio de un ex juez de la nación? ¿Tantos años? Porque de esto se viene hablando por lo menos de hace 10 o 15 años atrás. Sí, es verdad. Incluso, Mario, mirá, hay esta denuncia, si bien fue hecha poco antes de la renuncia a Jarvide, en el año 2016, fue el fiscal Campagnoli quien la inició, acumulaba otra investigación que ya tiene más de 15 años, que se llevaba en los juzgados de instrucción, que arrojaba inconsistencias en contra de Jarvide, de su patrimonio, y nunca fue llamado a dar explicaciones, justamente en indagatoria. Bueno, lleva, la verdad, muchísimos años, Jarvide renunció en medio de acusaciones de juicio político, es uno de los jueces con más denuncias que acumulaba en el Consejo de la Magistratura, renunció, pese a eso mantiene su jubilación como es juez federal, y mientras tanto esta causa que, como decís vos, avanza a paso a lento, ahora va a tener que dar explicaciones, y estaremos claros, está atentos a ver cómo se desarrolla esto.